Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para el signo de Virgo, Hombre Virgo Soltero, es el pronóstico para el Hombre Virgo Soltero en Junio de 2017. Entonces, pronóstico de amor para Hombre Virgo Soltero en Junio de 2017. Pronóstico de amor para Hombre Virgo Soltero en Junio de 2017. Entonces, pronóstico de amor para Hombre Virgo Soltero en Junio de 2017. Pronóstico de amor para Hombre Virgo Soltero en Junio de 2017. ¡Achalai! ¡Ah, mira! ¡Achalai! ¡Ah, mira! Bueno, hombre virgo soltero. En junio, en lo que amor se refiere, tema emociones y vínculos, va a estar bastante complicada la cosa. Dice acá, la escoba y el látigo, mucha pelea, mucha discusión. Es como que hay un sub y baja acá. Por ejemplo, un día conoces a una persona, te relacionas con una persona y un día te peleas y otro día te arreglas. Y hay chismes y hay mala comunicación y por ahí estás contento y por ahí estás bien y de golpe terminás. Es como que estás así, sube y baja, sube y baja. Es como que, fíjate, la casa es la seguridad y acá está el ataúd. Es como que hay cambios radicales constantemente. De eso nos habla el ataúd de una situación que muere y otra empieza. Una situación muere y otra empieza. Y lo que nunca hay, lo que nunca hay es seguridad. Porque la casa, lo que marca hombre virgo soltero es eso, es la seguridad, es la estabilidad. Es como que conoces a una persona o más de una. Porque acá no está hablando de una en especial. Está hablando de tu vida sentimental en junio. Hombre virgo soltero. De pronto te peleas, de pronto está bien, de pronto estás contento festejando y de pronto se termina. Y lo que nunca hay es estabilidad. Lo que nunca hay es seguridad. Esa seguridad emocional que tal vez estás buscando en junio parece que no la vas a encontrar. Vas a vivir peleando, discutiéndote y volviéndote a arreglar. Un quilombo va. Vas a andar haciendo así, sube y baja. Bien. Mucho chisme. ¿Y por qué te peleas y te arreglas? ¿Por qué te peleas a cada rato? ¿Por qué hay muy mala comunicación? Mucho chisme. Mucha habladuría. Sí. Bien. Vamos a ver qué más tienen para decirte en las cartas. Hombre virgo soltero. Pronóstico de amor. Junio 2017. ¿Cuál es el pronóstico de amor? Hombre virgo soltero. Hombre virgo soltero. En junio de 2017. Pronóstico de amor. Hombre virgo soltero. Junio 2017. Bien. Ahí va. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre virgo soltero en junio de 2017? Arriba la carta de la escoba y el látigo. Te están diciendo que, fíjate, el rey de copas nos habla de persona madura y te estás peleando porque te estás relacionando tal vez con personas inmaduras, con mujeres inmaduras, salvo que seas homosexual y te relaciones con hombres inmaduros. De eso nos está hablando. Es como que vos ofreceres tu sensibilidad, tu madurez, tu inteligencia. Acá estás vos, hombre virgo. Y como que te salen con cualquier boludez. Y eso realmente te pone mal y te peleás. Arriba la carta del trébol. Bueno, arriba de la carta del trébol. Y nos dice que, bueno, te peleás, te volvés a arreglar porque vos querés tener algo lindo, querés una vida mejor, dice acá la carta del juicio. Pero, porque tenés paciencia, pese a que te volvés a pelear, tenés paciencia y buscás siempre una reconciliación o un acercamiento, si es que todavía con esta chica no tienen nada. Porque querés tener algo con esta chica. Entonces, bueno, te peleás y de vuelta le tenés paciencia y hay un acercamiento porque querés tener algo lindo con ella. De eso nos habla la carta del juicio. Principalmente es como que estás lidiando con una persona que... Como que tenés que tener mucha paciencia. Si es que querés tener algo con esta persona. Arriba la carta de la lechuza. Y fíjate vos, porque acá en la carta del papa nos dice que vos sos una persona bastante tradicional. Que querés estar contento con una relación tradicional. Que eso es tu felicidad. Que querés estar contento con una relación tradicional. Una relación medianamente seria. No querés quilombo. No querés chusmeríos. Querés estar tranquilo. En paz. Arriba la carta del ramo. Pero bueno. Volvemos a lo mismo. Tenés que estar lidiando con personas o con esta persona que realmente es muy responsable. Desatiende sus obligaciones. Y te hacen cabronar. De eso nos habla el as de bastos invertido. Y te hacen cabronar y te vuelves a pelear. A cortar. Y sí, mirá. El dos de espadas. Y mirá, es claro. Fíjate. Los impulsos negativos. ¿Cuáles son los impulsos negativos? Los chismes. Las peleas. La inmadurez. El descontrol. La ostentación. Inclusive. La pereza. En el terreno de que. De esta mala comunicación. Sí. Es como que no. Son el agua y el aceite. Hombre virgo soltero. Es como que no va a cuajar nunca. A ver. Qué gusto horrible que tiene este té. Arriba de la carta de la escoba y el látigo. Y fíjate. Para colmo. Parece ser. Claro. Acá nos está diciendo. Bueno. Que vos sos maduro. Tradicional. Y que la chica en cuestión es bastante inmadura. Es irresponsable. Desatiende sus obligaciones. Irresponsable. Un tiro al aire va. Y. Acá el cuatro de oro. Nos está diciendo que. Muchas de las peleas. Es por dinero. Muchas de las peleas. Es por dinero. Es como que. Esta chica es tan irresponsable. Que vos querés tener algo. Más o menos serio con ella. Pero es como que el tema. Si bien son solteros. Es como que están ahí intentando algo. Y vos ves como esta mujer. Esta chica. Se maneja con la plata. Se maneja con el dinero. Y eso es constante. El tema del dinero. Es constante tema de peleas. De discusiones. Especialmente en el manejo del dinero. Si. Es como que. Si. Como que. Si. Son solteros. Habría. Habían hablado. Habían proyectado. Por ahí. Establecer una unión. Más fuerte. Más tradicional. Acá como la carta del papa. Y posiblemente. Irse a vivir juntos. Juntos. Convivir. Pero bueno. No. 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 No anda y no anda. Bien. Bueno. Esta carta. Ahí está. Vamos a ver. Que más tienen para decir las cartas. Pronóstico. De amor. Hombre. Virgo. Soltero. Junio 2017. Pronóstico de amor. Hombre virgo. Soltero. Junio 2017. Bien. Agarro sueno. Agarro sueno. Pronóstico de amor. Hombre virgo. Soltero. Junio. 2017. Bien. Ahí va. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico de amor? Para el hombre virgo. Soltero. En junio. De 2017. Bien. Arriba de la carta. De la oci. El trigo. Y el rey de copas. Bueno. El comodín. Es como que. Bueno. Te peleás a causa de la inmadurez. O al menos. Vos la ves. A esta chica. Como una persona inmadura. Y es como que. Decís. Acá la carta del comodín. Nos dice. Que es como que vos decís. Bueno. Es una inmadura. Y ya está. No hay más nada para decir. Como que es una carta en blanco. Arriba de la carta del trébol. Y de la carta del juicio. Es como que vos querés tener una vida mejor con esta chica. Planear y lo que sea. Y querés tener éxito. Y todo en la teoría. En la teoría. Dice acá el 3 de bastos. Está todo fenómeno. Pero bueno. En la práctica. Agárrate Catalina. En la práctica. Hay peleas. Porque como que no congenian. Son personas muy distintas. Arriba de la carta de la lechuza y del papa. Bueno. Fíjate. Nos habla de fragilidad económica. Y de persona deshonesta. Esta mujer. Realmente. Vos. Hombre. Virgo. La ves. Como una persona que con el dinero. Tras que. Es inmadura. No se maneja. En forma honesta. Y. Y con su actitud. Lo que provoca. Es una fragilidad financiera. Una fragilidad económica. Es como que. Son esas minas gastadoras. Que hacen pelota la tarjeta de crédito. Bueno. Así. Y por eso son las discusiones. Arriba. De. La carta del ramo. Y. De. El as. De bastos. Y. Fijate. Desatiende sus obligaciones. Es irresponsable. Eh. Acá. El tres. De espadas. Nos habla de. Eh. De conflictos. De conflictos. Estar en permanente conflicto. Y vos querés tener algo más o menos seriecito con ella. Eh. Pero bueno. Eh. 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 Acá nos dice. Que esta mujer. Hombre. Virgo. Soltero. Puede ser. Una mujer. Pelo negro. Castaño. La sota de. De espadas. Pelo negro. Castaño oscuro. De géminis. Acuario. O. Eh. Libra. Y que. Eh. Bueno. La tés. El color de piel. No es blanco. Blanco. Es más. Eh. Tirando a café con leche. O más morocho. Arriba la carta de la casa. Y de. La fuerza invertida. Bueno. Eh. Bueno. Acá nos dice. Cuál es tu actitud. Bueno. En realidad. Eh. El rey de espadas. Nos dice que sos un tipo recto. Un tipo justo. Eh. Un hombre que quiere proteger la relación. Y protegerla a ella. Pero. Es como que. Estás luchando en contra del viento. Claro. No la podés remontar ni ahí la relación. Porque es como. Como decía Simón Bolívar. Como arar en el agua. Eh. Arriba de la carta. De. La. La escoba y el látigo. Y el cuatro de. El cuatro de oro. Volvemos a lo mismo. Fíjate. El caballo. De espadas. El once. Nos habla de. Una lucha intensa. Y es. Siempre una lucha. Eh. Con esta mujer. Con el tema del dinero. Vos que sos medio codito. O tal vez. Ahorrativo. Y ella que es media. Descocada. Y tal vez. No muy. Eh. Descocada con el tema de la plata. Y tal vez. Un poquitito. Bueno. Un poquitito. Digamos. Viva. Para ser. Bien pensado. Para. Eh. Qué sé yo. Como que se queda con el vuelto. Eh. Como que. No es muy responsable. Y su honestidad. En relación al tema del dinero. Bueno. Como que deja algo que desear para vos. Hombre. Hombre. ¿Cómo es? Hombre virgo. Y siempre es una lucha intensa. Siempre son peleas. Entre el enfoque material de uno. Y la irresponsabilidad de otro. Bien. Entonces ahora. Digo toda la tirada de una. Hombre virgo. Pronóstico de amor. Junio 2017. En junio. Con esa persona. Con la cual. Te estás empezando a vincular. O querés. O tenés un vínculo así. Medio superficial. Pero querés tener un vínculo más profundo. Las dos. Escoba y el látigo. Nos están diciendo. Que vas a estar continuamente peleando. Continuamente discutiendo. Discutís. Te arreglás. Eh. Todo por chisme. Todo por habladurías. Discutís. Te arreglás. Te pones contento. Volvés a estar contento. Te volvés a pelear. Eh. Una onda así. Va a ser así todo junio. Eh. Con esta persona. Con la cual. Querés. Tener una relación de pareja. La querés tener de novia. Novia. O lo que sea. Bien. Eh. Incluso. Eh. A ver. Incluso acá la carta de la casa. Nos dice como que querés. Vos querés seguridad emocional. Vos querés estar bien en pareja. Pero bueno. No da y no da. Eh. Arriba de la carta de la escoba y el látigo. Acá estás vos. El rey de copas. Que nos habla de una persona madura. Sensible. Siempre está dispuesto a ayudar y a cooperar. Pero bueno. Vive peleándose con esta mujer. Eh. El comodín. Es como la carta en blanco. Arriba de la carta del trébol. Te peleás. Te arreglás. Vos querés una vida mejor. Por eso te arreglás. Y el. El tres de bastos. Nos habla de. Eh. Teoría sin práctica. Es como que bien. En teoría. Dicen. Bueno. Vamos a hacer las cosas bien. No vamos a arreglar. Para llevarnos bien. Nosotros dos. Y para poder. A ver si afianzamos de alguna manera esta relación. Vamos a hacer esto. Esto y esto. Sí. 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 Todo muy bien. Pero llega la práctica. Y no. Y esta mujer. Hace cualquier cosa. Porque. Las cartas están diciendo. Que es bastante irresponsable. Acá. Hay mucho chisme. Vos querés algo. Sos un tipo más bien conservador. Hombre virgo. Querés una relación seria. Eh. Pero bueno. Acá. El cuatro de. De bastos. Nos dice que esta es una persona bastante descocada. Un tanto quizás deshonesta. En especial con el tema del dinero. Y porque nos habla de que. Es como que. No hay. No hay solidez económica posible. Con esta mujer al lado. Es como que. Eh. Es un agujero negro. Se chupa la billetera y la tarjeta de crédito. Y la hace pelota. Eh. Bueno. Eh. Cuando la cosa está bien. Dice acá. La carta del ramo. Eh. Por ahí está todo bien. Están todos festejando. Y qué sé yo. Y esta mujer. As de bastos invertido. De bastos invertido. Sale con alguna irresponsabilidad. O desatiende algún tipo de obligación. Y qué pasa. Tres de bastos de espada. Viene el conflicto. Viene el conflicto. Es así. Siempre es así. Pelea. Reconciliación. Pelea. Reconciliación. Eh. Esta mujer. Diez de. Sota de. De espada. Diez de espada. Puede ser. Una mujer. Pelo negro. Castaño oscuro. De géminis. Eh. Acuario. O libra. Eh. De tez. No es tez blanca. Este es más bien café con leche. O tirando amor ocho. Eh. Con el cual vos querías. Tener una. Un vínculo. Un poquito más serio. Porque es un tipo tradicional. Dice acá el papa. Pero no. Se termina. El ataúd. Es como que. Listo. Más de esto. No pidas. Hay un cambio brusco. Y se termina. Acá está. Vos querías. Eh. Inclusive. Como sos tradicional. Eh. La carta del papa. Se te había cruzado. Incluso. Incluso convivir con esta mujer. Pero bueno. Tenés que lidiar con. Con el descontrol. Que significa esta mujer. Eh. Realmente tiene impulsos. Arranques. Eh. Que te descolocan. A pesar de que vos. Hombre. Virgo. Dice acá el. El. El rey de espadas. Sos un tipo. Recto. Un tipo justo. Eh. Que busca protegerla. Pero bueno. Cuando no se congeña. Cuando son de caracteres. Tan disimiles. No hay forma. De que la cosa. Marche bien. Y acá bueno. Fijate. La escoba y el látigo. Cuatro. Cuatro de. Eh. Oros invertidos. Las peleas son. Porque esta mujer es descocada. Y vos más bien. No te voy a decir que sos tacaño. Pero. Sos. A ver. Vamos a decirlo elegantemente. Sos bastante conservador. En el manejo de tu dinero. Eh. Y ahí viene una fricción. Muy pero muy importante. El. Caballo. De espadas. No habla de lucha intensa. Es una continua lucha. Y por eso. Eh. Por eso es muy factible. Que corten. Y terminen. Bien. Esto sería. Hombre. Virgo. Pronóstico de amor. Junio. 2017. Por consultas personales. Enviame un correo a. Muy simple. Tarot. Arroba. Gmail. Punto com. O por Facebook. Te dejo mi Facebook. Personal. Si querés hacer una tirada personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandás un mensaje. Te contesto. Y te cuento más o menos. Como es el tema. Suerte. Nos estamos viendo.